Muchas gracias. Pues sí, me encanta que Dani haya dado la charla antes que yo, porque así ya venís calentitos con la psicología cognitiva y yo me ahorro un montón de explicaciones. Y es que nuestras charlas son las dos caras de la misma moneda. Él ha mencionado un par de veces la ética, y yo vengo a hablar de cuando la ética ni está ni se la espera. Al final, la venta siempre ha sido un trabajo de persuasión muy importante, pero cuando empezamos a utilizar, a falsear datos, a intentar confundir al usuario, entonces ya no se trata tanto de persuasión, sino que estamos en el lado de la manipulación. Y cuando los diseñadores nos dedicamos a diseñar cosas intentando tirar de la manipulación, lo llamamos diseñar con dark patterns, con patrones oscuros. Que la verdad no sé si es un buen nombre, porque es un nombre muy molón. ¿Vale? Entonces, mola mucho usarlo. Es decir, yo diseño dark patterns. ¿Por qué creo que es importante hablar de este tema ahora? Pues la manipulación en la venta siempre ha estado ahí. Siempre. Lo que pasa es que la que ha sido más burda y más evidente ha ido desapareciendo con el tiempo y se ha quedado un poquito la más sutil. Pero yo creo que se viene una tormenta bien grande de dark patterns y manipulación. ¿De acuerdo? Y os explico por qué. Esto, más o menos súper simplificado, es la ecuación de hacer dinero vendiendo cosas. Tus ingresos dependen del tráfico que traigas, de cuánto de ese tráfico te compre, de por cuál importe y cuántas veces vuelvan a comprarte. ¿Vale? Perdonadme la súper simplificación. Hasta ahora traer tráfico ha sido relativamente barato. Todos los que trabajáis en e-commerce sabéis que a base de anuncios, de SEM, de social media, traer tráfico ha sido donde se ha focalizado la mayor parte de la gente. ¿Qué pasa? Que de repente el tráfico... ¿Ah, sí? ¿No se me oye? Se oye un sonido por el pendiente. Ah, pero espera, espera, espera. Que yo no lo oigo. Me los quedo en la mano y que no los pierda. El tráfico. Ya no es tan barato traer tráfico. Desde hace un año, un par de años, todo el tema de traer tráfico ha caído. ¿Y dónde se han ido todas las miradas? Pues si ya no puedo traer tanto tráfico, voy a mejorar mi conversión. Que ya tenía que estar mejorada, pero bueno, voy a enfocarme ahora en mejorar la conversión. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Y por qué no es bueno? Quiero decir, ¿no deberíamos intentar mejorar la conversión por las malas? Pues porque somos unos cenizos. Eso significa que definimos las experiencias, percibimos las experiencias por el peor momento que he tenido la misma. Si hacemos una compra y sentimos que en algún momento se nos ha engañado, se nos ha manipulado o no nos han dado toda la información, hacemos un poquito de drama y definimos toda la experiencia por ese momento y no volvemos. Y sacrificamos la recurrencia. Y sabéis, muchos de los que estáis aquí, que para la recurrencia es una niña bonita para conseguir la rentabilidad. Entonces, si vais a la conversión por las malas, os arriesgáis a sacrificar que vuelvan los clientes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? De cómo se hace mal, cómo se puede hacer algo parecido, pero bien para que veáis un poco, aprendáis cuando se están intentando manipular. Por ejemplo, el sesgo de influencia social, del que ya ha hablado Dani, por suerte, que tiene una definición muy maja, pero a mí me gusta más con una frase de madre, ¿no? De, si todos tus amigos se tiran por un pozo, ¿tú te vas a tirar detrás? Sí. Sí, mamá, me voy a tirar detrás. Entonces, este es un ejemplo. Slides Go hace unos dos, tres años, puso unos testimonios en su web, ¿vale? Puso tres testimonios de mujeres y uno de hombre. Y para intentar darle más credibilidad, les puso las fotos de las personas que habían hecho los testimonios, porque, jope, no hay nada que dé más credibilidad que ver la persona realmente la cara, ¿vale? Y yo cuando los vi dije, ostras, las tres mujeres que han dado los testimonios para Slides Go, qué guapas son. ¿Y por qué tienen las tres el mismo fondo gris? Vaya. Uy, qué casualidad, todas con este mismo tono gris. ¿Vale? Es más, si vamos ahora a la web de Slides Go, que sigue el testimonio de Tien, que supongo que será de Vietnam, Tien ha cambiado mucho en estos años. Yo no la reconocía por la calle a Tien, si me enseñáis la primera foto. En un intento, ¿el testimonio es real? Pues es muy posible. Porque cuando tienes una web con millones de usuarios y además Slides Go tiene un buen producto y es un producto gratuito, ¿vale? Es muy posible que la gente te escriba y te deje un testimonio de lo que le mola a tu web. Pero en un intento por hacerlo más creíble y poner una foto de la que no disponían, se lo han cargado. Se han cargado toda la confianza. ¿Cómo se puede hacer esto mejor? Pues mira, por ejemplo, podéis tirar este primer ejemplo de Udemy de gravatar. Si la persona tiene su foto en gravatar, que salga. Y si no, que salgan sus iniciales. O minimalism, que vais a ver un par de ejemplos. Jesús da la charla después de mí. Vais a ver lo bien que lo hacen, ¿vale? Que pone, además de la fecha, lo de comprador verificado. Y ya solamente lo de poner comprador verificado, clink, tu mente hace clic y dice, este es un testimonio que vale. O things, que lo que hace es añadir datos de la compra, ¿vale? Pues la talla que compró, si tiene la menstruación muy ligera o muy abundante. Y ya con eso también los comentarios de la persona que ha comprado el producto se hacen mucho más creíbles, ¿vale? No hace falta pasarse al lado de inventarse gente. Se puede hacer con muy poquita cosa, puedes añadir esa capita de confianza adicional que necesitas. Este otro, que no es exactamente un sesgo, ¿a cuántos de vosotros preferís en atención de cliente que os atienda un bot? El sonido de los grillos. Todos nos gusta que nos atiendan cuando tenemos una duda, una persona real que sea capaz de comprender y resolver nuestro problema. Y esto lo saben muy bien todos los e-commerce. Así que, por ejemplo, Orange te pone ahí esas fotos de esas personas tan majitas que te van a atender y cuando haces clic se acaba muy rápido la magia porque en cuanto haces clic, te dice, hola, soy el asistente comercial de Orange. Claramente no es la persona que tú esperabas que te atendiera. Si te vas a comprar o si vas a comprar un móvil que cuesta mil pavos, pues imagínate las ganas que tienes de hablar con el bot para que te resuelva tus dudas. La FNAC ya se ha venido súper arriba, ¿vale? Le ha llamado Iris, le ha puesto una foto de una mujer y en cuanto lo abres dice, hola, Iris, ¿eh? Acordaos, Iris, soy el asistente de FNAC. Por favor, escribe tu consulta utilizando frases cortas, por favor, que soy tonto. Iris, vamos a hacer esto bien, que no es tan complicado. ¿De acuerdo? Puedes directamente ser honesto como Kiabi, que en su botón ya sabes que es un bot claramente lo que te va a atender. O sea, baja las expectativas. En Zoman ponen caras de personas reales que son realmente los trabajadores del departamento de guitarras eléctricas, pero cuando haces clic no es que estén ahí en el chat, es que te dicen cómo contactarles por teléfono y en qué horario están disponibles y de verdad te van a atender ellos. ¿De acuerdo? O minimalism, que tienen un bot, pero te dejan muy claro que es un bot que está para preguntas sencillas y que si tienes alguna pregunta un poco más complicada, te indican cómo puedes contactarles. ¿De acuerdo? El psicólogo que le puso el nombre a este sesgo, descuento hiperbólico, no es que fuera muy sutil. O sea, creo que se explica él solo. Y es que preferimos una recompensa inmediata a tener una oportunidad mejor, pero más tarde. Y el mejor ejemplo de esto son las rebajas. Si entras en Udemy por primera vez, te vas a encontrar que tienen una oferta de los cursos a 15 euros por un tiempo limitado. Cinco horas el día que entré yo. Si la cierras y vuelves a entrar, el descuento ya es un poquito menor, ya puedes comprar por 16 euros, pero queda todo un día. Y empiezas a decirlo de espera. Pero esta oferta, me fui en el Wayback Machine a ver la página de Udemy en diferentes fechas. Y bueno, en Año Nuevo tenían una oferta que terminaba el 6 de enero. Pero si entras el 7 de enero, no te preocupes, porque aún tienes un día más. Has tenido suerte. Y si entráis ahora mismo en Udemy, yo entré ayer, tenía una oferta de todos los cursos a 9,99, que terminaba ayer, pero si entráis hoy, estáis de suerte. Porque no os la habéis perdido. Porque hay un día más todavía de oferta. Y pasado mañana es probable que todavía la haya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver. Se han comido una denuncia por falsas ofertas. Es cierto que de vez en cuando tienen los precios sin rebajas. Y un curso de Udemy cuesta unos 80 pavos. ¿Os imagináis si sois el pringao que ha pagado los 80 pavos? Y cada vez que entráis a hacer el curso, veis oferta tras oferta, tras oferta, tras oferta. Aparte de que directamente en California es ilegal. Y seguramente aquí también. Es tan habitual que incluso hay páginas web dedicadas a verificar las ofertas y te dicen el precio que han tenido los productos. Metes la URL y te lo dicen. Porque aquí, a ver, Black Friday. Todos sabemos lo que pasa con el Black Friday. Y con el Cyber Monday. Y con los días sin IVA de Media Mart. Y con la Semana de Oro del Corte Inglés. No sé. Luego que nos lo cuenten. ¿Cómo se puede hacer esto mucho mejor? Pues un descuento hiperbólico significa al final que una recompensa inmediata también es un pago a plazos. Porque estoy en este momento pagando menos y luego ya iré pagando después. O cualquier cosa gratuita. Un envío gratis es un descuento hiperbólico. Tres meses gratis de jugar al del Xbox Pass, pone ahí. Cualquier cosita gratis que podamos ofrecer o retrasar un poquito algún importe funciona igual. Y no tenemos que ir mintiendo y creando rebajas que no existen. La manipulación emocional es de mis favoritas. Tampoco es un sesgo, pero hace un par de años se puso tan de moda entre todas las webs que los anglosajones le pusieron un nombre. El Confirm Saming. Que es que intentan hacerte sentir vergüenza o culpa para que acabes haciendo clic donde ellos quieren. Por ejemplo, este ejemplo de OptinMonster que te ofrecen, no sé, creo que es un ebook o algo así. Y puedes seleccionar, sí, quiero más suscriptores o no. Soy el único imbécil que tiene suficientes suscriptores y no quiere esto. ¿De acuerdo? Es que te intentan hacer sentir tonto haciendo clic en el no, pero es que es tan evidente. Hay cosas más sutiles, ¿vale? Yo sepo cuando te vas a ir de la web te saca un pop-up que te dice ya te marchas, que es lo que te dicen tus amigos cuando te estás poniendo el abrigo a las 3 de la mañana. Ya te marchas, rajado. El stock es limitado. Ahí, tirando bien del miedo. No te quedes sin tu modelo favorito. Es más sutil, pero bueno, está ahí un poquito bordeando. Y los reyes de esto son las agencias de viajes, billetes de tren, de avión, cuando intentan que contrates el seguro de viajes. Ahí, por ejemplo, para continuar hay que presionar sí en verde o no, que ni siquiera parece clicable, pero lo es. Y el texto dice, si seleccionas no, entiendo que puedo ser responsable de gastos no reembolsables de mi viaje. O sea, cada una de las palabras de esa frase están cuidadosamente escogidas para que te cagues de miedo, o sea, haces clic en no. ¿Cómo se puede hacer bien? Mira, OptinMonster tiene una de cal y otra de arena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sí puedes destacar la opción donde tú quieres que hagan clic más. Y la opción negativa, entre comillas, puede ser simplemente, no, tengo más preguntas. No, déjame que te explique. Y, por supuesto, deberías dejar siempre una X de cerrar de, no, mira, no quiero ni esto, ni que me expliques, ni nada. Déjame, señora, suélteme el brazo, por favor. Déjame que me vaya. El sesgo de escasez que también ha mencionado Dani. Buenísimo. Queremos más las cosas que quieren los demás o que son escasas. Booking ha sido el rey de esto durante muchos años. Todos nos acordamos de cuando Booking era así. Solo nos quedan dos habitaciones, solo nos quedan tres habitaciones. Te lo has perdido. Y si me lo he perdido, ¿por qué me lo enseñas en los resultados de búsqueda? No me lo enseñes. ¿Vale? Se pasaron tanto con esto, que además era todo mentira, que la Unión Europea les dio un toque de atención y ahora lo han tenido que quitar. Y si entras en Booking, ya es más razonable. ¿De acuerdo? Pero, bueno, nos quedan ejemplos. Nos quedan ejemplos nacionales. Espero que no haya nadie de Dos Pharma aquí. Está muy chiquitito y no se ve bien, pero lo bueno es que podéis entrar ahora mismo en el móvil a la web de Dos Pharma y hacer clic en cualquier producto y lo vais a ver en tiempo real. Y le dais una alegría a los de Dos Pharma, que de repente dirán, ¿yo este pico de tráfico? Pero si entráis en cualquier producto, veréis que 25 usuarios están visualizando el producto. Mirad que yo entré en el más peregrino que encontré, ¿vale? Con presas de posparto. Bueno, pues había 25 personas. Siempre hay 25 personas cuando entráis visualizando el producto. Luego baja a 22. Luego sube a 27. Luego baja a 26. Sube a 30. A 32. Baja a 31. Y si lo dejas el tiempo suficiente, llega hasta 98 usuarios, que por suerte ahí alguien puso un límite, ¿vale? Porque yo lo dejé un día entero, digo, a ver si llega hasta mil. Entonces, eso claramente es un script automático. No es real. Y es fácil saber, si trabajas en el sector, es fácil saber que no es real porque esa información es muy complicada si tienes un e-commerce grande de darla en tiempo real. Súper, súper complicado. Otro ejemplo de la Casa Electrodoméstico, un poco más sutil también. Tienen esta barra aquí que dice Últimas unidades. Últimas unidades, pero ¿cuántas? Últimas 100 unidades? Últimas dos unidades? La barrita es... La parte naranja son las unidades que quedan y ya se han gastado todas esas o es que cuando se llene la barrita ya se han terminado todas las unidades. Están jugando ahí a confundir un poco y a quedarte esa sensación de ansiedad. Se puede hacer bien. Puedes tirar de sesgo social, como hace Zoman, ¿vale? Al final, si un producto es el primero en ventas, también tienes la sensación de que pueda ser escaso, ¿no? Si todo el mundo lo está comprando y es el primero en ventas, a lo mejor me quedo sin el mío. Kiabi, que tira de estadísticas que seguramente sean reales y que son más fáciles de sacar. Este producto ha sido visualizado 24 veces hoy o este producto se ha comprado ta y tantas veces hoy. O incluso si no los tienes, pues ayer. Este producto se compró ta y tantas veces ayer. ¿Vale? Y el que llamaba a Dani el status quo, que aquí lo he puesto como el efecto predeterminado, que es que nos solemos quedar con la opción que ya han elegido para nosotros. Amazon se lo está montando muy bien últimamente con esto y con la compra por suscripción. Yo no sé cuántas veces, y me considero usuaria avanzada, he estado a punto de comprar un producto por suscripción en Amazon cuando lo que quería era un solo elemento. ¿De acuerdo? Además, Dani en su web tiene un post dedicado a analizar simplemente esta pantalla porque es una obra de arte para que compres. Y otros de los que me esperaba menos cochinadas, pero si tú quieres ahora mismo comprar el Office, que ya no se llama Office, se llama Microsoft 365, y entras en la landing y haces clic en comprar ahora, automáticamente te lleva ya a la pantalla de confirmar la compra con el Microsoft 365 familiar por 99 euros al año del tirón. Pero es que si bajas aquí en esta landing, te das cuenta de que existe el Microsoft 365 personal que cuesta 69 euros al año, que es menos, y además incluso lo puedes pillar por 7 euros al mes, si no quieres el anual. Entonces, te han preseleccionado la opción menos ventajosa para ti de todas. Que es como, déjame elegir. Es muy fácil hacer esto bien. Déjame elegir. Luz, por ejemplo, me deja elegir. O si no, si tienes que dejar alguna opción preseleccionada, tienes que dejar la más barata y la de menos cantidad. Que el usuario, si quiere más, tu cliente, si quiere más, ya se molestará en hacer clic en la otra. Volvemos a suélteme el brazo, señora. ¿Vale? Tampoco es que se aprovechen de un sesgo, pero es una mala costumbre intentar todo el rato conseguir los datos de nuestros clientes cuando no hacen falta. Otra de Kiabi, una de Cal y una de Arena. Según entras en Kiabi, badabum, quiere enviarte notificaciones, pero ¿por qué? Y además, si cierro eso, inmediatamente debajo está el suscríbete a nuestro newsletter. Y esto, ¿de verdad creéis que si alguien, o sea, que alguien va a dar en permitir queriendo? O sea, toda la gente que consigas en esta pantalla es porque le ha dado el permitir sin querer. ¿Y de qué te va a servir luego ese cliente? ¿Vale? Al que estás bombardeando con notificaciones cuando se ha equivocado en esta pantalla porque has sido un burro. O sea, nada más llegar te lo quieres quedar. Espérate, espérate a que esté viendo algún producto. Y entonces le puedes decir, pues, ¿quieres que te avise cuando este producto esté disponible? ¿Quieres que te avise cuando se esté agotando? ¿Quieres...? Luz también. Nada más entrar. En la app es mejor. ¿Es mejor el qué? Descárgate la app. Bueno, espérate a que esté viendo. Yo solo quiero comprar un champú. Espérate a que esté viendo. Y a lo mejor me puedes decir, en la app tienes un descuento, tienes más cosas. Y este, el gran clásico de todos es intentar ocultar que la gente puede comprar como invitado, ¿vale? Y obligarles a registrarse cuando quieren comprar. Todos intentamos ya últimamente intentar comprar como invitados. No queremos suscribir, o sea, no queremos registrarnos en mil e-commerce diferentes. Aquí Zooplus tiene el iniciar sesión bien gordo en plan de, oye, y luego ahí a la derecha tiene otro tab que dice nuevo cliente invitado, pero para cuando lees lo de invitado ya en tu cabeza se ha quedado que lo que tienes que hacer es registrarte porque si no, no te va a dejar comprar. Lo ocultan todo lo posible. Tienen suerte en el corte inglés porque tenía otra pantalla que ellos también lo hacen, pero al final la he quitado porque era demasiado. ¿Cómo se puede hacer bien? Pues es que es muy fácil. Déjame comprar como invitado por defecto y luego ya al final me dices si quiero crear una cuenta y quiero registrarme y entonces la próxima vez pues si quiero me voy al botón de iniciar sesión. Pero no me estés pidiendo, intentando capturarme, cogerme los datos todo el rato cuando aún no nos conocemos. Es que ni te he comprado. Intentar ocultarme costes. Otro aquí de los grandes cubriéndose de gloria. Airbnb que pasaba del 55 dólares la noche y cuando te empezaba a meter tasas y tasas y tasas a 118 euros, casi nada. Otro que ha tenido que venir la Unión Europea y decirle y han tenido que recular. De estos mis favoritos son los de las pizzas que lo hacen casi todo. Vamos a ver el proceso. Yo entro en Domino's Pizzas y me encuentro que hay tres medianas a 7 euros. En realidad pone tres medianas CU 7 euros. CU puede ser cada unidad o comamos unidos. Tres medianas para todos. Entonces digo venga, tres medianas a 7 euros que me parece un ofertón. Y cuando entro tengo que configurar las pizzas. Dentro de las pizzas ya hay algunas de las pizzas son un euro más de 7 euros. Y además las puedes configurar y ponerles ingredientes extras a tope. Doble de queso, triple de queso y cuando llego al final resulta que entre el queso la que valía un euro más y ta 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 las tres medianas a 7 euros son 26,87. Pero eh, no te agobies que podías estar pagando 60 euros. ¿Cuándo habéis pagado 60 euros por tres pizzas? En vuestra vida. O sea, os están... Pero cuando estás ahí y te has configurado tres pizzas, porque la interfaz es un infierno, cuando estás ahí y tienes hambre y aún tiene que llegar el de las pizzas y te has configurado tres pizzas, pues las vas a comprar. Pero no vas a volver a comprar en Domino's. Eso está claro. La siguiente vez ya no te tangan. Esto es muy fácil de hacer bien. O sea, si tú me pones extras, dime cuál es el precio. La caja regalo son tres euros más en MediaMarkt. Que quieres protectores o tal, te pongo el precio al lado y lo tienes todo el rato visible. Espero que estos ejemplos, ¿vale? os hayan ayudado a distinguir un poco cuando los e-commerce están cruzando la línea entre lo que es persuadir y manipular. Y sobre todo, ¿vale? Los que tenéis capacidad de decisión o de diseño sobre e-commerce que aprendáis o que podáis distinguir cuando estáis cruzando esta línea y que este tipo de propuestas no lleguen muy lejos o no lleguen a testing. ¿Y por qué digo que no lleguen muy lejos? Pues porque cuando este tipo de propuestas llegan a testing, como podréis comprender, los datos siempre son mejores para los dark patterns. Un dark pattern siempre va a sacar mejores resultados normalmente en un test A-B. Y os va a costar mucho en ese momento tomar la decisión de descartarlo, ¿vale? Cuando los datos están diciendo es mejor, es mejor, compran más. ¿Vale? Y os va a costar mucho más si tenéis que ir a otra persona que tome la decisión cuando los datos no os apoyan. Entonces, lo que hay que intentar es cortarlos antes de que lleguen a este punto. ¿Por qué? Pues hay que hacerlo bien, ¿vale? Recordad, hacedlo bien, se puede hacer bien, pero no por la ética. Y no os lo digo que lo hagáis por la ética porque cuando hay necesidad, cuando la necesidad entra por la puerta, la ética salta por la ventana, ¿vale? Hacedlo bien por la pasta, que es lo que realmente importa. Porque la conversión sucia es pan para hoy y hambre para mañana. Y no sacrifiquéis la recurrencia y mucha rentabilidad por la conversión. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos